¡Hey chicos y chicas! Bienvenido una vez más a este canal. En el día de hoy nos encontramos en la confluencia de Jarabacoa, República Dominicana y vamos a estar recorriendo todo este maravilloso lugar. Ya me quiero montar a caballo, así como lo escuchas. Aquí podrás disfrutar del balneario y también pasear a caballo. Y bueno, claro que sí. Antes de iniciar, vamos a refrescarnos con una agüita de coco 100% natural. Yo amo el agua de coco. Ok, ahora sí, iniciemos de nuevo. Chicos y chicas, aquí estamos en la confluencia y vamos a dar un recorrido en caballo. Por aquí tengo a uno de los expertos que dan paseo por aquí. Cuéntenos, ¿qué incluye esos paseos? Tienen muchos paseos que cruzan el río y le damos un buen servicio para que el cliente se sienta conforto. Y miren como qué bellos caballos tienen. Así como pueden ver, hay mucha variedad. Donde pueden venir todas las familias. ¿A partir de qué edad se pueden montar en caballo? Al lado de los dos años para adelante. De dos años en adelante, perfecto. Entonces te van a hacer parte del recorrido que lo vamos a estar grabando. ¡Díganos! Miren qué caballos más lindo. Cuéntenme mi gente. ¿Alguna vez te han montado a caballo? ¿Qué tal su experiencia? Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos. Détele o me monto. Gracias. Yo no sé montar. Dime, explica. Si alguien vaya contigo, tú vas sola. O sea, ¿tú no vas? Mira esa soga, pero si tú no quieres, para y lo jala para atrás. Para atrás. Si tú vas para acá, lo vas acá y para allá, lo vas allá. Perfecto. Entonces el pasito para acá. ¿Tú crees que yo monto contigo y te diga cómo? Está bien. Es él y que se han quedado en ese caballo. ¿Cómo se llama mi caballo? ¿Tequila? ¿Y ese? Rayo. Rayo. ¿Y el blanco? Relámpago. ¿Cómo? Relámpago. Relámpago. ¡Uepa! Tequila. Tequila es bonita. Sí. Vamos a voltear y dejar. Pero tequila. Dale suave, tequila. Lo conoce. Gracias. Ok, aquí vamos en el recorrido del caballo. Como puede ver, todo bien, todo tranquilo. Aquí, Odilín, cuéntame cómo te sientes. Nerviosa, pero bien. Nerviosa, ahora vamos a tener una bajadita. Ok. Ay, mi madre. Ay. 4x4. 4x4. Ok. Uepa. Me da un chín de miedito, pero estos caballos son tranquilos. Miren qué lindo el paisaje. Se ve muy bello. Todo esto, el río. ¿Cómo se llama el río? El río. El río. El río. Ay, me da miedo a vender. Puta la pata. No da miedo. Todo es bien tranquilo. Hay diferentes tipos de tours, uno de 20 minutos y el otro son de 40 minutos y el otro de una hora. No da miedo, todo es bien tranquilo. No da miedo, todo es bien tranquilo. No da miedo, todo es bien tranquilo. El río. Un río. No da miedo. Cada una de VMware es el río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.